El abogado Edith Tábora, director de la organización CELIBRE, asegura que estos deben ser eliminados además del actual código, ya que existe la probabilidad de que el mismo no entre en vigencia. Han anunciado que se van a despenalizar los delitos contra el honor, pero hay otras amenazas, varias, dentro del código penal. Es importante que el Congreso Nacional atienda todas las exigencias de los periodistas, de las organizaciones nacionales e internacionales que luchamos por la libertad de expresión y que lo despenalice. Sin embargo, esa despenalización debería de ocurrir ya. Si hay una voluntad política deben de presentar un decreto para la despenalización incluso del actual código, aun que no vaya en el nuevo código. ¿Por qué razón? Porque tenemos varios periodistas que están con sentencias infundadas por delitos contra el honor. Eso debería de entrar en vigencia ya, antes, digamos, de que entre en vigencia el nuevo código, porque sobre el nuevo código hay toda una campaña de distintas organizaciones para que no entre en vigencia. ¿Qué significa eso? Que si no entre en vigencia el nuevo código, los delitos contra el honor van a seguir estando vigentes. El Comité por la Libre Expresión es parte de las organizaciones no gubernamentales que exhortan enérgicamente al Congreso Nacional para que derogue el nuevo código penal, pero ahora manifiestan que es necesario que los delitos contra el honor también desaparezcan del instrumento jurídico penal que está en vigencia. Con imágenes de Ángel Sevilla, les informó Ruth Muñoz.